¡Familias! ¡Qué pedazo de clásico de la gastronomía andaluza vamos a preparar esta tarde en Cómetelo! Hay quien lo llama pipirrana, hay quien lo llama sopeao... ...lo importante, que es fresquito, fresquito para este verano... ...vamos a preparar gazpacho en ensalada... ...se considera que es uno de los orígenes del gazpacho... ...como se hacía hace muchísimos años... ...os lo prometo, brutal de sabor... ...merece la pena probarlo y comerlo... ...y por otro lado, como es muy sencillo, nos sobrará tiempo... ...y vamos a preparar esto que tenéis aquí... ...os cuento por encima... ...solomillo de cerdo, jamón, queso, jamón de yor... ...cuidadito, cuidadito... ...libros o libritos de solomillo que vamos a preparar... ...cuando lo abramos, el quesito por dentro lo ha derretido... ...así que ya sabéis, doble receta esta tarde... ...gazpacho en ensalada, libros de solomillo... ...a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.